Con papá Dios, que yo he mostrado mucho. Baja, papá, pásale un besito. Papá, no puede bajar, porque cuida que los angelitos se corten bien allá arriba. Oye, papá, ¿es cierto que algunos de mis amigos de la vecindad ya se fueron contigo al cielo también? Ah, ya se fue Jaimito el cartero, la brujita del 71, el profesor Jirafales, mi amiguito Codínez. Y también se fue ese niño, ese niño tan bueno, que se escondía en su barril y decía eso, eso. Oye, su rezo. ¿Se acuerdan quién eres? Sí, es el Chavito. Chavito, te extrañamos mucho. ¿Verdad que le podemos dar un aplauso para que vean cómo le extrañan, no? Y ¿saben qué? Quiero contarles algo muy especial. Todas las noches cuando me voy a dormir sueño que estoy con todos mis amiguitos de la vecindad. Y bueno, yo sé que eso solo es un sueño, pero dice mi bisca abuela que cuando uno desea algo con todo el corazón, los sueños se hacen realidad. ¿A ustedes también les gustaría volver a ver a mis amigos de la tele conmigo? Sí. Pues ayúdenme a hacer realidad mi sueño. A las tres todos vamos a gritar bien fuerte mis palabras mágicas que son... ¡Qué bonita vecindad! A ver, una, dos, tres. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Vamos a aceptar! ¡Vamos en la vecina! ¡Oh my gosh! ¡Hola Salta! ¡ Buenos díasап así! ¡Ven a visitar! ¡Ven a visitar! ¡Adiós! ¡Saludos a Tapanatario! ¡Sus noticio space unmute to those crustolans! ¡Aaaah... El profesor la visita ¡La visita con vos-buscándote a yagoda! Y con el tamó ¡Ven a ir liao! La purifera le acomoda Me p激 amenar La patria es muy bomba La plujaria 71 con su espuma Y del quilón, el ñoño, aquel que vende el señor barrio en el rondoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Más caro, dinero! ¡Qué bonita vecindad! ¡Esta vecindad, chavo! ¡No es cierto! ¡Usted tuvo la culpa! ¡Esta palma reina, señor cuidado! ¡La paciente, muy humillón! ¡Hay recordar para mí, mucho espíritu! ¡Con él, soy una niña! ¡Y esa soy yo! ¡La tremenda, chiquitina! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Esta vecindad, chavo! ¡No más tranquilo sentado! ¡Es linda de verdad! ¡Es linda de verdad! ¡Es linda de verdad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Ay chavo, ¿tú qué crees que no te vi? ¿Ya vieron? Travieso a barro este para echárselo a Kiko. Sí, échárselo Kiko. Bueno amiguitos, ya que nos imaginamos que tenemos aquí en la pista a todos los personajes de Chavo que hicieron una gran época y que han pasado por todos los centros, Sudamérica, Estados Unidos, todo Calabar, en fin, por todo el mundo, ya está doblando el programa de Chavo a 150 y tantos idiomas, imagínense hasta dónde están. Quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a todos mis compañeros. Y que le diéramos un fuerte aplauso a todos ellos. También quiero darle un aplauso a la persona que hizo este milagro. El milagro de un programa tan longevo, que lleva 50 años al aire. Quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a Chespirito, el creador de lo que hizo este milagro. ¡Chespirito! ¡Chespirito! Y también les quiero agradecer a todos mis compañeros artistas de la pista que me hicieron un favor de disfrazarse para que mis sueños se hicieran realidad. Muchas gracias chicos, los quiero mucho.